El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos de estar detrás de la violencia que ha empañado las marchas pacíficas en el país, por lo que ordenó la expulsión de tres diplomáticos de la embajada estadounidense, Ria Marie McCasker, Jeffrey Gordon Nelson y Christopher Lee Clark. Así lo anunciaba este lunes el canciller venezolano Elías Jagua. Todos estos funcionarios están obligados a retirarse de la patria soberana independiente de Venezuela en las próximas 48 horas por estar activamente participando de la organización y la promoción de estos grupos que hoy intentan generar la violencia en nuestro país. Estados Unidos respondió asegurando que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la expulsión de sus funcionarios en Caracas y que las acusaciones de Maduro en su contra son infundadas y falsas. En tanto, el dirigente opositor Leopoldo López mantiene la convocatoria de marcha en Venezuela pese a no estar autorizada. Venezolanos, vengan a Caracas. Marcharemos al Ministerio de Interior y Justicia. Está notificada. No necesitamos permisos. Los derechos no se negocian, indicaba este lunes a través de Twitter. López, contra el que pesa una orden de captura por los incidentes en las protestas del día 12 que dejaron tres muertos y decenas de heridos, pedía así a sus simpatizantes que le acompañaran hasta el Ministerio, donde se presentará solo y entregará un pliego de peticiones.